DHL Express con Fundación Walmart de México ya se unieron para el envío de 22,892 despensas destinadas a los empacadores de la tercera edad. ¿Se acuerdan que les he platicado mucho en este espacio que la gente, los famosos cerillitos que están en las cajas? Pues Fundación Walmart y DHL Express les van a enviar despensas. Creo que es una gran noticia, la verdad es que me puso de buenas en el tema de los negocios. Creo que sí hay una responsabilidad social y responsabilidad corporativa para las empresas, pero además de que esto le toca al gobierno y bueno, las empresas también apoyan, creo que es una muy buena noticia en este momento y pues genial por Walmart. Esto, fíjense, van a estar destinados a los empacadores de la tercera edad, quienes laboran voluntariamente en las tiendas de autoservicio de Walmart de México y Centroamérica localizadas aquí en el país. Para cumplir el objetivo DHL Express ha asignado desde abril varias unidades para hacer exclusivamente la recolección de las despensas. Esto requiere logística, justo por eso nos lo estás diciendo. Y bueno, esto se va a llamar Alimento para Todos, en el Banco de Alimentos Alimento para Todos, va a ser un aliado directo de Fundación Walmart de México para después distribuirlas a través de la red de DHL. Muy bien por Walmart de México, la verdad es que yo he insistido en este tema. ¿Dónde está el apoyo a la gente que realmente tiene? Y se lo preguntaba usted porque hacían muchas estrategias para proveedores, pero la gente de la tercera edad que se queda sin un empleo, sin un ingreso, que a veces dependen incluso de ellos, pues Fundación Walmart y DHL Express están tomando cartas. Y la verdad, mi felicitación muy bien por esta acción. ¿Hace falta más? Es mucho. Dependerá de la crítica de ustedes. No sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que es un buen inicio. Y pues ahora pasamos a las tendencias. ¿Cuál es la tendencia de los negocios de este día?